porque el pueblo cubano que vive en Miami está tratando de buscar una razón porque se le prohibió el tierra de libertad entrar a la gente con determinados pulóveres pancartas y carteles al estadio de los Marlins hasta que finalmente tres o cuatro llamadas pusieron a correr a los Marlins y lo permitieron pero vamos a escuchar este vídeo explicando por qué los Marlins de Miami sobre todo la seguridad tuvieron esta postura arrancando el partido de semifinal señores ahora estaba escuchando en el show de Agustín Acosta y Karinez Conkada una entrevista con el comisionado de la ciudad de Miami Manolo Reyes mi respeto para él y definitivamente me sacó de la duda que tenía acerca de por qué no habían dejado entrar a personas con las camisetas de patria y vida al estadio de los Marlins él alega de que en una reunión previa en la delegación cubana exigió que esto no pasara no solo las camisetas y las pancartas sino también que no se colocara en el estadio en música de Willy Chirino y Celia Cruz a lo cual él se enfrentó y dio un rotundo no después se reunió con los Marlins los Marlins alegaron de que la liga tenía los derechos del estadio de exigir esto es una de sus pólizas pero bueno llegaron a un acuerdo y al final dejaron entrar gracias a ellos personas con camisetas y con pancartas pero hasta dónde hasta dónde esto no fue una provocación de este de esta dictadura venir acá a tierras de libertad a exigir este mensaje lo tomamos con todo el respeto que merecen ellos de la cuenta de los pichibobis este José Antonio Álvarez locutor de univisión radio en maya evidentemente trascendió se filtró como 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 cualquier otra cosa que se registra inmediatamente en el mundo de las noticias que Cuba exigió que determinada música estaba diciendo Willy Chirino y Celia Cruz no se pusiera en el estadio y que además no le permitiera a la gente entrar con pancartas en contra de la dictadura esto fue un éxito rotundo del exilio echarle a perder la celebración que quería tener la Federación Cubana para todos los que todavía dudan que hay un problema no es que no es no es político no no es político mira si es político a todos los que quisieron celebrar que la Federación Cubana podía jugar en el corazón de Miami sin tener un cartel sin tener un escándalo sin tener una bulla le salió un tiro por la culata fue todo lo contrario porque se oyó en Televisión Nacional se oyó y se vio en Televisión Nacional en La Habana ciertamente hay una ley ciertamente hay una ley de las grandes ligas en la que no se permite pancartas políticas en los huevos esto es real o sea tú mañana vas con una pancarta de Trump 2024 y te la van a quitar te van a pedir que la quite porque es una pancarta política o sea dentro de toda la ley salimos bien parados en buena ley el exilio salió bien parado porque las pancartas políticas no están permitidas por la MLB o sea por ley de la liga de las grandes ligas de béisbol que está prestando uno de sus estadios podrían haberla quitado no obstante el grito de libertad fue lo suficientemente grande la transmisión de Fox fue lo suficientemente grande incluso para hacerse eco de esto como para decir la libertad que están pidiendo los cubanos que escuchar tiene que escucharse Ken Rosenthal de Fox a quien respeto muchísimo como profesional y además ahora mucho más por su estatura de hombre y eso con un provecho y todo lo dijo en vivo este equipo cubo está hecho sin peloteros que hayan abandonado una delegación cubana y sin peloteros que estén en contra del gobierno cubano en contra de la dictadura él no dijo la palabra dictadura la estoy diciendo yo él dijo que peloteros que estuvieran en contra del gobierno cubano así que hasta este nivel llegó a la federación cubana que le exigió estoy imaginando el difunto como si fuera el difunto que te exigió de qué voy a jugar tu pelota y asume tu responsabilidad y asume tu responsabilidad la federación cubana le exigió la grande liga que no quería música de Willy Chirino en el estadio que no quería música de Celia Cruz en el estadio y que no quería pancata pues nada le salió el tiro por la culata y fue evidente fue muy evidente que el pueblo de Miami fue al estadio a decirle a Cuba estamos aquí en contra de la dictadura y además no aplaudimos este equipo soy un espejo de gente Gracias por ver el video y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós!